Tener a un compañero de la talla de Víctor de Genaro, luchador incansable, nos une la historia, las luchas, las peleas, las movilizaciones, compañero secretario general de ATE muchos años, secretario general de la CTA, fundador junto con otros tantos compañeros imprescindibles de la historia del movimiento obrero. Así que para nosotros es un orgullo y obviamente un fuerte empujón hacia adelante en este tramo final de la campaña de cara a las elecciones de la UOM de Villa Constitución de la semana que viene. Silvio, es importante y demuestra un aval que importa, que es trascendente a nivel nacional también, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental para entender que esto no es un sindicato aislado ni que nosotros somos un grupo, sino que somos un sindicato que tiene raíces en todo el país, que el sindicato de Villa es reconocido mundialmente. Bueno, gracias a ellos, junto a Pichi, bueno, un montón de... Yo recién lo veía que cruzaba a saludar a la mujer. Y digo, ¿cuántas cosas habrán pasado, tío? Para nosotros es un orgullo, básicamente es un orgullo, un poco lo que veníamos charlando, lo decimos en todos lados, nosotros arrancamos esta campaña diciendo proyectos, propuestas, debate, pero con seriedad porque estamos hablando de la conducción de uno de los sindicatos más importantes del país. Y en ese camino estamos, en ese camino seguimos, por eso la visita de Víctor hoy acá, que tal cual, lo que me dice el Pato, para nosotros es un orgullo. Víctor, bueno, primero, ¿por qué la gente tiene que acompañar esta fórmula a Silvio Costa, al Andró del Greco? Bueno, vos sabés que... Yo decía orgullo y la verdad que yo siento una felicidad muy especial, ¿no? Cuando los militantes vamos creciendo, le decimos a los jóvenes que tienen que aprender que la historia no empieza cuando ellos llegan, pero eso no hace que uno no empiece a gozar que la historia no termina cuando uno se va. Entonces nosotros que nos estamos yendo a tener en los jóvenes como ellos, en los militantes como ellos, que son una síntesis, la verde y la marrón, la marrón histórica de Alberto Piccinini, de lo que fue el villazo, y la verde de la esperanza de lo que viene, me parece que eso hace que se sintetice claramente el rol del sindicato en Villa. Por eso no tienen que votar. Yo tengo la suerte de haber participado hace 25 años marchando de la puerta de la fábrica a la plaza, cuando estaba el conflicto del 91, que tenía características similares a la situación económica actual. Una política que privilegiaba la exportación, los grupos concentrados, no el mercado interno, no el trabajo, y ahí se necesitó sindicatos, había sindicatos que negociaban, y había sindicatos que fueron en manos de los trabajadores los que fuimos capaces de construir una nueva central de trabajadores. Entonces lo tienen que elegir porque son la verdadera garantía. No hablan ni trabajan para los patrones, confundiendo a los trabajadores, dividiendo, etcétera, sino trabajan de lo que son, trabajadores y compañeros. O sea, uno tiene que tener esa visión. ¿Quién mejor que los propios trabajadores que estén a cargo en este momento de un sindicato como la UOM? Yo no puedo negar la emoción de haber estado con Cristina, decía recién Silvio, la compañera de Piccinini, de tantos compañeros que fueron un ejemplo para nosotros, fueron fundadores de la CTA, en ese conflicto, vinimos y se estaba construyendo un nuevo sindicalismo. Este es el nuevo sindicalismo de esta etapa. Hoy hay una coordinadora de negocios que es la CGT, que está discutiendo a ver cómo arregla, donde la Guardia Nacional juega ahí, evidentemente a ver cómo salva el sindicato, los compañeros quieren salvar a los trabajadores y sobre todo a los jóvenes. Ahora, es importante ese rol del sindicato, teniendo en cuenta justamente esto que marcabas, la situación del empleo, la situación económica a nivel nacional. 8 de cada 10 pibes menores de 30 años no conocen lo que es un trabajo estable, o sea, son precarios. Esa precariedad laboral lo que hace es bajar los niveles salariales. Hay hoy una pérdida en los convenios colectivos de trabajo. Prácticamente se discute muy poco el convenio colectivo de trabajo. Los compañeros tienen, y a mí me consta porque hemos estado formando parte de las investigaciones, áreas como todo lo que es la medicina laboral, el problema de los accidentes, el problema de las enfermedades laborales. Hoy hay eso que debería ser una materia corriente, hoy se deja de lado, aunque cuesta la vida de trabajadores, permanentemente. En aras de discutir solo la pelea a ver cómo alcanzamos el costo de vida, no el convenio colectivo. Entonces, fortalecer al sindicato es la clave. Que no saben los viejos, no los más viejos. Yo conozco a los jubilados de Villa Constitución, fueron parte de toda la pelea contra la privatización, y estoy seguro que los viejos jubilados van a mostrar a los pibes. Porque saben que ahí se está defendiendo no solamente el salario, sino la posibilidad de tener una jubilación digna, porque conocimos una jubilación. Entonces, los jóvenes, los viejos, la historia se confabula hoy, a mi juicio, y por eso mi alegría de estar acá, la emoción que tengo, de ver que la historia continúa, y no tengo duda que los compañeros la próxima semana, si hay votos, van a tener que cuidar las urnas. Eso es una experiencia que les digo, van a tener que custodiar las urnas. Van a tener que estar ahí, porque lo que hay que defender es el voto de la gente. Yo no tengo duda que si votan los trabajadores, la verde y marrón va a conducir los próximos años el sindicato. Ahora, y por último, ¿en qué situación ves vos la UOM de Villa Constitución hoy por hoy? Bueno, está en esta pulseada, ¿no? Bueno, o se salva el sindicato o se salvan los trabajadores. Y yo creo que ellos van a salvar a los trabajadores. El sindicato es muy importante si es la organización de los trabajadores. En el marco actual de una política económica que prioriza la entrega del petróleo, la entrega de la riqueza hitícola, del agro, de la minería, y el sector financiero es el que hace el jolgorio, hay que defender la producción. La actividad productiva es la clave, el mercado interno es la clave. Y eso exige sindicatos comprometidos con la comunidad. La UOM de Villa no es, no trascendió solo porque era fuerte en los metalúrgicos, sino fue toda una lucha de la comunidad de Villa, que peleó por un proyecto de país, por un proyecto de nación. Y si miramos el diario de hoy, en Santa Fe, no se habla de la creación de 100.000 puestos de trabajo. Se habla del gran acuerdo de traer 350 gendarmes. Y este es el problema. El problema no es reprimir, sino es prevenir construyendo trabajo. Así que esa es la aspiración que tenemos. Los que no somos de Villa, pero somos militantes obreros, tenemos una esperanza puesta por toda la historia y por lo que significó, bien decía Silvio, Villa Constitución. Así que toda la fuerza y tranquilidad, pero custodien las urnas. Gracias. 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 Gracias.